La Dirección General de Protección Civil ha elevado a Roja la alerta en todo El Salvador debido a las intensas lluvias de temporal que ya han afectado a todo el país. Según el Ministerio de Medio Ambiente, son dos sistemas de baja presión que están afectando la región, uno de ellos ubicado al suroeste de Guatemala. Este tiene un 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Es importante mantener y recordar que las evacuaciones son obligatorias, no son voluntarias. Recordemos que es importante y primero en la vida de nuestras familias ante cualquier fin material. Lo material se puede hacer de nuevo, pero la vida no se puede recuperar si se quiere. También ha emitido un pronóstico basado en impactos, señalando una probabilidad muy alta de inundaciones urbanas y crecidas repentinas que podrían provocar desbordamientos de ríos. En las últimas horas, se han registrado numerosos eventos de árboles caídos, deslizamientos e inundaciones en diversas partes del país. Con el aumento de las lluvias, las autoridades prevén que esta situación sea grave. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.